que está teniendo San Juan y vamos a conocer uno de los sectores que también ya tiene una apertura que tiene que ver con el ANSES. Para ello está Pablo Ruiz, el titular del ANSES de San Juan. ¿Cómo le va? Pablo, José González y María Tapia los saludan. Hola José y María, buenas noches. ¿Qué bien ustedes? Muy bien Pablo, bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos un poco sobre esta apertura que ya tiene ANSES en cuanto a atención al cliente. ¿Para qué sectores y cuáles son justamente los turnos que se pueden sacar para poder realizar justamente esta atención al cliente desde el ANSES? A partir del día que nos pusimos en funciones, fue un día que tomamos como de laburo interno en el que nos pusimos a convocar a la gente que había quedado sin poder atenderse producto de la pandemia. Desde el día jueves y viernes, en conjunto con la UDAI de Rawson, fuimos gradualmente creciendo el número de atención porque necesitábamos también poder aceitar nuestro mecanismo, nuestro protocolo también sanitario en el interno. Y ya a partir de ayer, perdón, de esta mañana, hemos arrancado ya con una capacidad operativa del máximo que podemos en momentos de pandemia, donde tenemos trabajadores que por supuesto están exceptuados. Es importante remarcar que este tiempo estamos trabajando solamente con turnos programados. Producto de la pandemia nos quedaron muchos turnos atrasados. En ANSES no cerró la inscripción de turnos ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. Todos esos turnos que teníamos hasta ese momento hoy nos quedan por atender. Con esa orden nacional estamos trabajando todas las oficinas por este momento. Bien, o sea que solamente son los turnos que se habían entregado y que por la pandemia no se pudieron realizar. Solamente ellos se están teniendo en una primera etapa. Sí, solamente ellos. Lo que es importante decir son dos cosas. Primero, que la gente que tenga turnos asignados desde el 18 de marzo en adelante, que nos perdió por la cuarentena, que muchas veces lo han ido reprogramando mes a mes y que a la vez que abrimos ya lo estamos llamando. Lo importante es remarcar y decirle a la gente que tenga turnos pendientes con ANSES, que esté pendiente del teléfono, que nuestros trabajadores, y esto ahora la verdad que, bueno, antes siempre dijimos que nunca llamamos el ANSES y hoy día lo tenemos que hacer por una cuestión, por supuesto, de la pandemia. Hoy estamos llamando a nuestros trabajadores de ANSES y lo hacemos de teléfonos que salen como número privado porque son los teléfonos internos de la oficina. Eso es importante que la gente tenga claro, que los trabajadores de ANSES le estamos llamando para convocarlos a los turnos, pero que tenga claridad la gente y que esto quede ser un concepto que tenga claro para evitar algunas picardías que a veces han ocurrido y que no sabemos en cuanto a orifes o a estafas que se vienen produciendo. Un trabajador de ANSES nunca le va a preguntar ningún dato personal, sino que le va a decir a la gente el lugar y la fecha y la hora que tiene el turno, nada más, y le va a decir que o no hay San Juan, o no hay Raúl, o no hay que corresponda que le toque. Pero que la gente tenga claro que si le llaman un número privado y dicen que son de ANSES, son trabajadores, los vamos a citar a las dependencias, nada más que ahí y nos pedimos más datos. Bien. Esto ha sucedido justamente durante la cuarentena de muchas personas, o vivos, por así decirlo, que se aprovechaban principalmente de jubilados para pedir algunos números de documentos, o también con respecto al IFE y número de cuentas y demás. Esto se ha dado mucho. Sí, esto ha pasado mucho. Sabemos que hay muchos casos en los que incluso se utiliza para pedir préstamos en nombre de las personas. Sabemos que son muy hábiles también a la hora de llamar por teléfono. Y la gente tiene que tener claro que desde ANSES ningún trabajador le va a pedir un dato personal ni que vaya en ningún banco ni en ningún cajero. Sí o sí, nosotros pedimos que vengan solamente a nuestra oficina. Bien. ¿Y qué pasa con aquellos sectores donde tienen que justamente realizar un trámite por parte de ANSES? Quizás un trámite jubilatorio, un trámite de asignación universal o de embarazo y que no tenía turno en esta época de pandemia. ¿Cómo puede justamente solucionar sus inconvenientes? Bueno, hoy es importante remarcar que la vuelta de las oficinas de ANSES y casi hoy tenemos un número importante de trabajadores a nivel nacional de ANSES que en un momento estábamos casi todos cerrados y dependíamos 100% de la central. En ese momento, por supuesto que sabemos y hoy ya tampoco decimos que es tan fácil, pero en eso vamos cada vez avanzando un poco más. Hoy ya tenemos muchos trabajadores que están en forma presencial en la oficina y muchos trabajadores que están trabajando de su casa por ser un grupo de riesgo. Hoy eso nos descentraliza un poco y un poco también agiliza los trámites vía online porque siempre y hasta el momento en el que estábamos osados dependíamos de la central, todas las provincias y eso también demoró mucho y sabemos que sobrecargó la línea, que sobrecargó el 130, que se le cargó vía online y que era difícil hacerlo. Hoy tenemos la suerte de que vamos trabajando de forma presencial, pero aparte estamos dando turnos y virtualmente estamos trabajando con las respuestas y a través de la página. Entendemos y sabemos que es un momento duro, por ahí es difícil decirle a alguien cuando no cobre el desempleo, una jubilación, una pensión es difícil pedirle paciencia porque la verdad que cuando no hay nada en el sueldo, ni en el banco es difícil pedir paciencia, sabemos que eso es delicado, pero le pedimos que por favor a través de la página vayan incluyéndose, vayan haciendo los trámites, hay trámites que son mucho más sencillos, que están mucho más aceitados, que se pueden trabajar a través de la página y sí lo que estamos haciendo por supuesto de los presenciales poner también una prioridad en cuanto a trámites que son un poco más delicados y que sabemos que si nosotros no gestionamos rápidamente no le ponemos un bolso de plata en el bolsillo de la gente. Bien, pero se ha empleado lo que tiene que ver con la atención virtual a diferentes opciones que antes no tenía ANSES. Claro, hoy tenemos capacidad de trabajadores que están respondiendo desde sus casas y también trabajadores que están respondiendo vía virtual también desde las oficinas, queremos darle rápida solución a eso, porque eso también es una forma de gestionarnos y de poder adelantar el trabajo que tenemos producto de la pandemia. Bien, y recién justamente hablamos con respecto al IFE y todas estas situaciones de gente que se podía haber aprovechado, hubo también descuentos por parte de los bancos, de dinero por parte de cuando se depositaba este ingreso familiar de emergencia o de préstamo, ¿ustedes han recibido denuncias con respecto a esto? Nosotros de la nueva gestión todavía no tenemos algún tipo de denuncia respecto a eso, sabemos que eso ha pasado y en el marco nacional eso se ha tratado, está en proceso de investigación, pero en los provincial todavía en ese marco no tenemos algún proceso judicial respecto a eso. Bien, y el sanjuanino, ¿le ha costado hacer trámites por parte de vía internet, vía virtual, o prefiere principalmente la atención al cliente? No, la verdad que es una costumbre que nosotros tenemos, excepto, bueno, por supuesto, cada vez la juventud o las nuevas generaciones que un poco están más formalizadas con la tecnología, por eso es un poco más fácil. Pero también debemos entender y sabemos que, bueno, que la atención por ahí vía online o virtual, muchas veces a todos nos dejo un poco más intranquilos porque siempre hemos estado acostumbrados al papel y a la seguridad que es papel y tengo una constancia por ahí distinto. Pero le pedimos que, bueno, que este tiempo en el que esta pandemia nos va a hacer reacomodar el mundo seguramente, lo virtual va a tomar mucha relevancia, nosotros tenemos que estar también a la altura de eso y también poder hablar después a través de esa página. Bien, Pablo, ahora se nos metemos justamente con respecto al ingreso familiar de emergencia porque ya se ha empezado a pagar este segundo refuerzo, en realidad, de este IFE que comienza primero por los que tienen asignación universal por hijo y por embarazo, después va a continuar con los que no tienen CBU, básicamente, pero ya han empezado a cobrar, se va a extender hasta el 23 de junio. Así es, hasta el 23 de junio cobran las asignaciones, eso es importante decirlo, a partir del 23 en adelante van a cobrar los que están bancarizados, los que ya venían bancarizados y los que hoy pueden definir una cuenta de CBU en esta etapa. Y después, en las primeras semanas de julio, se van a liquidar las personas que no tienen CBU y que a través de la ANSEL les vamos a generar cuentas para que ellos puedan cobrar. O sea, las personas que en la primera etapa eligieron cobrar justamente con CBU, cobran desde el 23 a el 6 de julio, si mal no recuerdo. Claro, a las primeras semanas, después de ahí vamos a estar comunicando a la gente que todavía en eso no hay fecha, pero se estima que van a ser las primeras semanas de julio, vamos a comunicarle a las personas a través de nuestras páginas y a través de un mensaje también, que es lo que estamos haciendo institucionalmente de ANSEL, dónde es el lugar y la fecha de cobro, que lo vamos a bancarizar para, bueno, también evitar lo que pasó en el lanzamiento del índice anterior. Bien. ¿Y cómo es el proceso para aquellos que cobraron en aquel momento, en el primer ingreso familiar de emergencia, por el correo o por los códigos LIN y Banelco, para hoy poder justamente sacar su cuenta de CBU? ¿Cómo es el proceso que tienen que realizar? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia hoy en la mañana, en la que tomamos el caso de la persona real, porque la verdad que esta mañana cuando llegamos y empezamos a ver las disposiciones nuevas y empezamos a interesarnos en el tema, un poco también nos costaba entender cómo iba a funcionar y bueno, para evacuar dudas tuvimos la posibilidad de hacerlo entre varios y bueno, en el cual también estaba yo, para un poco también poder informar con certeza qué es lo que pasa. Todas las personas que cobraron por puntos efectivos o porque le dieron o por correo o porque, bueno, le generaron un código como el que pasó en el primer pago, se tienen que inscribir en el IFE de vuelta y hacer los pasos normales que sigue el IFE hasta un momento en el que parece que la opción es como que siempre hay que poner que no tengo CBU, en caso que no lo tengo, por ejemplo, no tengo CBU y finalizamos el trámite como que no tengo CBU, en ese caso el ANSES le va a generar una cuenta y los que tienen CBU lo declaran previamente, antes de ese paso y terminan el trámite. Es muy fácil, pero le explico a la gente que no se altere ni piense que va a perder el beneficio, porque cuando no tengo CBU lo tengo que declarar, no tengo CBU y si lo hizo el trámite de esa forma, después del ANSES se le va a generar una cuenta a todas esas personas. Bien, o sea, por la página ANSES crea este CBU siguiendo los pasos, ¿no es necesario dirigirse a los bancos para poder justamente crear este CBU? No, no es necesario dirigirse a los bancos, lo que también yo hoy día le decía a algunas personas que me hicieron una consulta, cuando uno va al banco y abre una cuenta de CBU o una cuenta bancaria, generalmente esta cuenta bancaria tiene un costo de mantenimiento y lo que el ANSES va a hacer, porque lo que no queremos es que los beneficiarios pierdan, o sea, no cobran el derecho completo, lo que ANSES va a hacer es generar la cuenta para que el trabajador que pide el IFE lo pueda cobrar en su totalidad y que no tenga que andar poniendo plata de su bolsillo o del mismo IFE para pagar la cuenta. En este caso la gente que no tenga CBU que se quede tranquila que ANSES va a mostrarle una cuenta para que ellos puedan cobrar y depositarle ahí. Claro, porque estos bancos que en San Juan serían Banco Nación, obviamente, Banco Macro, Banco Santander, son algunos de los que en San Juan están asociados con el ANSES, pero las cuentas que se crean allí son con mantenimiento, con un recargo. Claro, las cuentas se va a hacer el cargo del ANSES, excepto, bueno, por supuesto, cada trabajar tiene una cuenta bancaria creada, una cuenta sueldo que le haya quedado, las demás cuentas las vamos a hacer el cargo del ANSES. ¿Ah, sí? Ah, o sea, que si alguien se hace un CBU, ANSES se hace cargo de este mantenimiento por lo menos mientras dure el IFE. Mientras dure el IFE, todavía no se sabe tampoco cuál va a ser el, por supuesto que por ahí hay tumores, hay conversaciones de cómo sería el IFE, quizá habría otro pago, que es lo que también se está externalizando, pero por el momento, bueno, podemos confirmar este segundo pago que ya viene a la fecha de liquidación, y a partir de ahí sabemos que el ANSES vamos a realizar cuentas para también hacernos cargo del mantenimiento. Claro, bien, perfecto. Y esto ya se puede realizar desde hoy, desde hoy se puede hacer este CBU. Desde hoy se puede confirmar, claro, confirmar el CBU y hacer un chequeo de que si salió o no salió el IFE. Recordemos que también hay reclamos que están pendientes del primer IFE, y hay gente que tiene que también poder chequear si su reclamo que ingresó a tiempo, porque supongo que hay que decirlo, oye la inscripción al IFE y la posibilidad de reclamo ya finalizado. La gente que en el primer IFE no cobró de tener su reclamo a tiempo, no tiene la posibilidad de hacer un reclamo, que el sistema ya se ha liquidado o va a liquidar todas las personas que se queden sin bancarizar, pero no hay posibilidades de reclamo, y bueno, en ese marco vamos a avanzar. Hubo muchos sanjuaninos que reclamaron por parte de este ingreso familiar de emergencia que en la primera etapa no pudieron cobrarlo por algunas situaciones con respecto a datos desactualizados por parte de ANSES. Sí, hay por ahí algunos datos que también se actualizaban, también habían temas que en un momento también del Ministerio de la Mujer se pudo avanzar, que era la vinculación también con el marido, que muchas veces sabemos que dependiendo por ahí las situaciones matrimoniales o de pareja, había mujeres que por ahí no podían cobrar y que sus maridas trabajaban en blanco y que estaban separados, pero con la condición de que figuraban juntos también, que no se podía cobrar, que se avanzó en un formulario que pudo ser desvinculante para que la mujer también pudiera acceder al derecho. Y bueno, sabemos que las plataformas por ahí están un poco desactualizadas, eran seis meses separados, entonces la verdad que en eso tenemos mucho trabajo y muchas cosas por actualizar también. Bien. ¿Y qué pasa con este...? Bueno, en realidad hasta el momento son charlas, son rumores, no hay nada oficial, de un tercer IFE, de un tercer ingreso familiar de emergencia. Si se llegará, ¿llegará también a San Juan? Porque también se hablaba de una regionalización de este ingreso familiar de emergencia. Sí, hay muchas teorías en cuanto a lo que decían que podía depender de las cuarentenas, de que si la cuarentena se flexibiliza o no también. Yo creo y estimo que en términos económicos y seguramente Alberto y Robert, pero en el San lo deben pensar y asumiendo la sensibilidad y el momento crítico que nos toca, más allá de que uno pueda salir un poco más rápido de la cuarentena con nuestra provincia, que tenemos la suerte de estar en términos sanitarios con un estatus muy bueno y eso nos da un poco de margen y de libertad para trabajar. También se entiende que estos días en los que hemos estado parados, por supuesto que ha generado una recesión, por supuesto que ha lesionado los bolsillos de los trabajadores y por ahí no arreglaría a decirme si en verdad va a ser segmentado o no según la provincia, pero tengo entendido que por ahí también sería una cuestión y un derecho en el que todos deberíamos poder acceder, los trabajadores y las trabajadoras que tengan condiciones de hacerlo, para que por supuesto en este tiempo que ha sido duro el Estado pueda reforzar y así podamos, por supuesto, tener una recuperación más rápida. O sea, ¿no se descartaría entonces San Juan como que llegue este tercer IFE? No, por el momento no. La verdad que esta decisión tampoco la tomamos nosotros, esa decisión que se toma a nivel nacional, pero entiendo desde donde estoy hasta el lugar, hasta el momento, creeríamos que eso puede ser un beneficio que se siga otorgando para toda la Argentina sin distinción de cuarentena o de flexibilización. Bien. Bien. Pablo, María Tapias, para finalizar un poco la nota, queríamos remarcar algunos conceptos. Hoy está abierto ya ANSES solo para turnos que se han reprogramado en el mes de marzo. ¿Cómo hace la gente que hoy necesita tener una atención del ANSES? ¿Lo pide el turno al 130 o tiene que esperar? ¿Cómo nos manejamos? Sí, tenemos una página que está saturada. Hoy todavía no tenemos, sí, por ahí, si la gente en algún momento puede acceder y pedir un turno, el turno lo va a programar para más adelante, por este momento, por orden nacional y regional, estamos trabajando todas las oficinas yudai de San Juan y de Cuyo también, con la misma lógica de tener los turnos reprogramados. Bien. ¿El horario de atención de ANSES, Pablo? El horario de atención, bueno, se ha modificado a producto de la pandemia. En la cuarentena nosotros tenemos un horario de 7.30 a 13.30. Estoy en problema también remarcarlo porque, bueno, nosotros también tenemos que cuidar y, por supuesto, que es nuestra prioridad también la gente, pero nuestra prioridad también son los trabajadores. En ese marco hemos cuidado a la gente y hemos cuidado a los trabajadores poniendo algunas mamparas dentro de los box para que la gente y los trabajadores tengan el contacto directo y a través de un acrílico puedan resolver sus trámites. También el ingreso de ANSES, un termómetro que toma la temperatura, una alfombra sanitizante y el colengel para que la gente cuando ingrese también tenga las medidas de seguridad necesarias. Eso también nos ha hecho tener un poco menos de tiempo de atención porque entre beneficiario que va y el otro tenemos que tener un tiempo de desinfección de la silla donde se siente y el lugar donde ha estado. Por eso también tenemos que garantizar el protocolo interno y en acuerdo con los trabajadores, garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores, para la gente también y en esos tiempos también nos lleva un poquito más de tiempo la atención. Pero bueno, sabemos que así tenemos que actuar en este tiempo de crisis sanitaria. Una última ya, Pablo. Se hablaba de también que algunas personas que quisieran justamente hacer algún poder para los familiares que sean jubilados o para hacer trámites jubilatorios, personal de ANSES se iba a dirigir a la casa de estos jubilados para hacer el trámite. ¿Esto está ocurriendo o no es así? No, no, no está ocurriendo. A la casa hoy el protocolo, los trabajadores sí o sí tenemos que estar dentro de oficinas donde se cumplen las medidas sanitarias y el protocolo. Estimo que más adelante poder hacer un tema de conversar, incluso también si esto, ojalá pase pronto y podamos volver a una normalidad más parecida a la que vivíamos antes. También sabemos que tenemos la urgencia y la necesidad de poder conversar con los intendentes donde los ANSES quedan lejos. Sabemos que esto también es una obligación y una demanda de nuestra sociedad para con nosotros. Perfecto. Bueno, Pablo, la verdad es que lo agradecemos por la comunicación. Hemos abarcado bastantes temas con respecto a dudas que también nos llegaban a nosotros a Canal 35 y que, bueno, tuvimos la oportunidad de despejarla con usted. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Bueno, a disposición. Muchas gracias a ustedes y, bueno, saludos a todos los oyentes. Bien. Muy bien.